Llame en Minaya a continuación. Gracias, Natacha. Buenas noches, Félix. E iniciamos con las sociales. Para celebrar los 85 años de operaciones de la Compañía Dominicana de Teléfonos, la empresa de telecomunicaciones Claro ofreció un cóctel en su edificio corporativo. Esta empresa ha sido propulsora de los hitos más relevantes del sector de telecomunicaciones en el país. Hoy brindamos servicios a más de 6 millones de personas día a día. Y durante estos 85 años hemos logrado mantener a República Dominicana como uno de los países mejor conectados del mundo. Eso es gracias al compromiso con la calidad y con las inversiones que hacemos día a día, año con año, para lograr que este país se mantenga como uno de los países mejor comunicados y apoyar el desarrollo del país. Tiene ya más de 8 décadas haciendo todo lo que hay que hacer para que el país se mantenga entre los mejores comunicados del mundo. Y sin duda somos quizás el país mejor comunicado de América Latina. En el evento se proyectó un video que recorre la historia de la empresa desde sus inicios en el 1930 hasta el día de hoy, donde deja ver su marcada trayectoria de innovación constante, además de las acciones que han consolidado su posición de liderazgo en el mercado dominicano. Y en el marco de la celebración de su 80 aniversario, Cerveza Presidente, junto a merengueros del siglo XXI, presentaron Solo Merengue, un gran espectáculo musical sin precedentes que contará con la participación de más de 25 orquestas del género en una gran fiesta de dominicanidad y orgullo. Nuestra música es sinónimo de alegría, de diversión, de orgullo y dominicanidad, valores que se comparten de la mano con la cerveza Presidente. Desde hace años, mucha gente viene diciendo que el merengue es música del pasado, y yo creo que sí. El merengue es música del pasado, es música del presente y será música del futuro también. El evento se llevará a cabo gratuitamente el próximo 29 de noviembre en la Plaza Juan Barón, de la avenida George Washington a partir de las 5 de la tarde. En el grandioso montaje desfilarán estrellas de la talla de Johnny Ventura, Eddie Herrera, Miriam Cruz, Sergio Vargas, los hermanos Rosario, entre otros. Y para concluir, la Fundación de Corazón a Corazón realizó su cuarta subasta anual, Arte Dominicano. Esta iniciativa estuvo compuesta de 55 otomanes intervenidos por renombrados artistas dominicanos. Yagmi Minaya, NCDN